Música Hola amigos yo soy Javier Mota y los saludo hoy aquí desde Scottsdale en Arizona y tenemos el privilegio realmente el privilegio de estar en el primer evento de manejo del nuevo McLaren 720S Spider la nueva generación de este convertible que se ubica en la parte media de la gama de modelos de McLaren y bueno McLaren siendo el legendario equipo de Formula 1 hace unos 8 años en 2011 lanzó su propia división de autos deportivos antes tenían la sociedad con Mercedes Benz y tenían los McLaren SLS pero desde 2011 son una compañía independiente y de hecho ahora ya son el fabricante de autos británico más importante o que más genera ganancias por la gran popularidad que han tenido sus autos desde entonces y esta nueva generación del Spider la operación del techo se hace en apenas 11 segundos mucho más rápido de lo que era con la anterior que eran 17 segundos vamos a tener esta primera experiencia de manejo y vamos a manejar a un campo de golf no vamos a disfrutar de toda la potencia y todo todas las cualidades deportivas que tiene este auto porque mañana vamos a ir a una pista a probar el otro modelo de este programa pero vamos a disfrutar aquí de las cualidades que tiene un auto con altísimo nivel de tecnología que podría ser perfectamente aplicada en una pista de competencias pero hoy lo vamos a disfrutar en su otra forma que es el manejo cómodo de placer aquí en las carreteras de Arizona que es el manejo cómodo de placer aquí en las carreteras de Arizona bueno ahora empezamos el día 2 de esta experiencia aquí de Spiders McLaren en Arizona y este es el McLaren 600 LT Spider este tiene 592 caballos de fuerza que es menor al de ayer 457 libras de torsión por pie lineal el motor es un V8 también pero de 3.8 litros y también hace el 0 a 60 en 2.8 segundos y tiene velocidad máxima de 201 millas por hora la gran diferencia en este modelo es que como pueden ver ya aquí los asientos son totalmente deportivos este auto está enfocado justamente para eso para el manejo absolutamente deportivo y eso es lo que vamos a hacer hoy vamos a dar una ruta aquí como de dos horas de aquí desde el hotel El Four Seasons en Scottsdale en Arizona para ir a la pista donde vamos a manejarlo como los ingenieros pensaron que se debía hacer en la pista a toda velocidad así que arrancamos y ya nada más prender el motor y en el modo normal empezamos a escuchar el impresionante sonido del motor que está ubicado justo acá atrás de la cabina tiene este pequeño panel de cristal detrás de los asientos y al bajarlo podemos disfrutar aún más del sonido de este auto bueno terminamos la sesión de manejo en la carretera con el McLaren 600LT el LT por cierto se refiere a Long Tail a la cola larga de este auto donde está el motor y este en particular tiene la característica de que los tubos de escape están hacia arriba y dan en la en el ala del spoiler que tiene una protección cerámica para evitar quemarse con el calor que sale de ahí bueno diferencia del auto que manejamos ayer el 720S Spyder es mucho más cómodo para manejar este es un auto otra vez enfocado al manejo deportivo la cabina que tiene lo más mínimo necesario y no voy a decir que es un auto cómodo para manejarlo tres horas como lo acabamos de hacer si hace falta salir y estirar las piernas un poco sentir un poco descansar la espalda pero ahora vamos a la pista donde vamos a aprovechar el verdadero carácter deportivo de este auto y resultado del trabajo de los ingenieros de McLaren que buscan no tanto aumentar la potencia sino reducir el peso y con eso aprovechar más las características deportivas del motor así que estamos entrando aquí a la pista y vamos a hacer la prueba de manejo ahí con este McLaren 600LT 2020 y terminamos así esta experiencia aquí con McLaren la primera vez que estamos en un evento con ellos en una pista de carreras y realmente hay que elogiar el trabajo que ha hecho esta compañía porque apenas desde el 2011 que empezaron a operar han crecido no solamente en la cantidad de modelos que tienen a disposición de los clientes sino que están dándole una gran batalla a marcas tradicionales como Ferrari, Lamborghini en algunos aspectos, en algunos modelos con Porsche también Aston Martin así que una excelente experiencia aquí en Arizona con McLaren y nos vamos satisfechos de haber podido conducir en la calle en la carretera dos autos espectaculares sin ningún ticket ni un accidente así que hasta la próxima ¡Gracias!